Les presentamos a otras noticias internacionales en breve. Una de ellas es que las explosiones en una ciudad en el sur de Turquía cerca de la frontera con Siria dejan 18 muertos, aún informa una cadena de televisión turca. Según los datos del Ministerio del Interior del país, dos coches bombas explotaron cerca del ayuntamiento en un barrio industrial. Los edificios ubicados en la zona se derrumbaron completamente. Las autoridades informan que es posible que algunas personas estén bajo los escombros. Según los medios locales turcos, ya hay cinco detenidos por este caso, tres de ellos ciudadanos de Siria. El ministro del Interior es turco, ha declarado que los ataques pueden ser una provocación por parte de las fuerzas que quieren interrumpir la calma en el país.